Muy buenos días, señoras y señores, jóvenes estudiantes, la sede central de la Universidad Técnica Nacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Comisión de Salud Popacional y el Instituto Nacional de Seguros, que dan la más cordial bienvenida a este acto de inauguración de las actividades de celebración del 40 aniversario de la carrera de Ingeniería en Salud Popacional y Ambiente. También durante este acto vamos a realizar la firma del convenio específico de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Universidad Técnica Nacional y la Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la Democracia. Nos acompañan esta mañana en la mesa principal el señor Steven Núñez Rígula, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Marcelo Pietro Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional, el señor Carlos Rivera Bianchini, presidente de la Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la Democracia, la señora Gabriela Valverde Fallas, directora ejecutiva del Consejo de Salud Popacional, el señor Emanuel González Alvarado, decano de la sede central de la UTN, el señor Javier Murilla Arderas, creente y comercial de Sondel S.A., y el señor Carlos Mora Sánchez, director de la carrera de Ingeniería en Salud Popacional y Ambiente. Vamos a escuchar el mensaje de la señora Gabriela Valverde Fallas, directora ejecutiva del Consejo de Salud Popacional. Muy buenos días, señores miembros de la mesa principal, profesionales estudiantes de salud ocupacional, compañeros y compañeras. Cada año, durante la última semana de abril, se celebra en Costa Rica la Semana de la Salud Ocupacional, declarada de interés público desde el año 2016 y convirtiéndose en un espacio de reflexión técnica de cobertura nacional. El Consejo de Salud Ocupacional, en el marco de dicha celebración, convina a realizar su primera actividad en la Universidad Técnica Nacional, con el propósito de unirse a la conmemoración de los 40 años de la carrera de Seguridad Iguiena Laboral del Trabajo, actualmente conocida como Licenciatura en Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente. Nos unimos no solo a la celebración de los 40 años de historia formando especialistas en la materia, sino también a lo que ha significado para la población trabajadora costalicense contar con profesionales que vean por su bienestar físico y mental. Los profesionales de salud ocupacional hoy en día son un reflejo de la realidad de las organizaciones. Han tenido que aplicar el enfoque preventivo de su ADN y transmitirlo todo a nivel jerárquico institucional, interiorizando el importante papel que juegan en la prevención de los riesgos de las personas trabajadoras. También han sabido convencer a los empresarios que creían que la prevención era un coste, cuando realmente está probado que el coste grave es el de la no prevención. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los profesores de salud ocupacional? La Organización Internacional del Trabajo, en su más reciente informe sobre seguridad y salud en el trabajo, señala que en el ámbito de la salud ocupacional se vuelve necesario anticiparse a los nuevos riesgos laborales, los cuales vienen implícitos en los nuevos desafíos y oportunidades transformacionales generadas por cuatro fuerzas del cambio, como lo son la tecnología, los cambios demográficos, el desarrollo sostenible y los cambios en la organización del trabajo. La integración de la salud ocupacional en la educación general y en los programas de formación profesional puede ayudar a construir generaciones futuras de trabajadores que desempeñen sus tareas en condiciones más seguras y saludables. La promoción del aprendizaje permanente sobre salud ocupacional puede ayudar a los trabajadores y a los enfiadores a conocer los riesgos nuevos y los riesgos persistentes, mejorando así la seguridad y la salud a lo largo de toda la vida laboral. A medida que se vaya transformando el lugar de trabajo, irá en aumento la necesidad de ampliar las alianzas e intensificar la colaboración con otros actores como las instituciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales especializadas, así como los centros de formación y las universidades públicas y privadas especializadas en salud ocupacional. Los aspectos educacionales de formación y cualificación profesional adquieren un papel protagónico, ya que para poder ingresar al mundo del trabajo hay nuevas demandas que exigen nuevas competencias. Reto que sin lugar a duda enfrentan las universidades que imparten la carrera, ya que para transformar hay que conocer. Muchísimas gracias. 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 Gracias.